En una papa empezó en Panamá en el 2018 y es un proyecto que nació con la intención de investigar mecanismos para incluir a personas que viven con alguna discapacidad psíquica en contextos y en entornos de producción artística contemporánea. Nos planteamos la inclusión como un camino de doble vía. Por un lado abrir espacios y procesos para dar cabida a personas y a grupos que habitualmente son excluidos y a la vez propiciar un cambio en las dinámicas, en las personas, en las instituciones que son las que llevan a cabo las prácticas artísticas desde la reflexión para que puedan reconsiderar cómo hacer más accesibles estas prácticas. Hemos realizado actividades como laboratorios de creación, talleres, cursos, trabajo en red. En los dos últimos años el proyecto se ha enfocado en salud mental y con el apoyo de la beca catalizadora hicimos un laboratorio de creación con el colectivo La Perseverancia, un grupo de ayuda mutua para personas que fueron diagnosticadas de trastornos mentales. Los participantes trabajaron acompañados de un grupo de artistas contemporáneas que les ayudamos a materializar sus propuestas, Maya Alfaro, Carola Gelabert y Andy Santos. Y Pilar Moreno, que soy yo misma. Tocar un tigre, ser un árbol, es el nombre de este laboratorio de creación en el que a través de máscaras, disfraces, personajes, narrativas, los participantes inventaron unas identidades ficticias para hablar de cómo les hace sentir el estigma, el rechazo que perciben por el hecho de vivir con un trastorno mental. Uno de los objetivos de esta experiencia artística es apoyar la tarea activista de este grupo para desarticular el estigma que rodea la discapacidad psíquica y en defensa de los derechos humanos de las personas que tienen trastornos mentales. Yo diría que es un proyecto que es político y es crítico, pero a la vez pues es poético y sobre todo muy divertido para todos los que participamos en él. Gracias. 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 Gracias.